Bueno, el periodismo se ha tecnificado en estos momentos porque hay muchas cosas, cuando nosotros pensamos que lo más adelantado era una máquina de escribir eléctrica hoy hay computador y qué no haces tú con el computador qué no haces tú con las redes sociales y yo pienso que la juventud, los que nos vienen reemplazando en esta labor del periodismo, vienen tecnificados son más ágiles y son más capaces en cuanto a eso pero hay poca preparación en cuanto al periodismo de ayer y el periodismo de hoy ¿Cuál es el mensaje que usted le da a esa nueva generación que viene? Esa nueva generación debe leer más estar más pendiente de lo que ocurre en otros medios y estar preparándose permanentemente de lo que sale en las tecnologías, las nuevas formas de hacer periodismo también son casi iguales pero ahora vienen más rápidas y son más prácticas, las formas de conocimiento son más prácticas para que los periodismos utilicen las nuevas tecnologías y esas cosas ¿Es fácil hacer periodismo aquí en Valledupar? Bueno, yo pienso que después que uno sea responsable por lo menos yo he sido una persona muy frontera y nunca recibí amenazas yo pienso que el que sea responsable no tiene por qué sufrir esas amenazas hay que tener muchos cuidados, unos parámetros porque hay gente desadaptada pero pienso que si uno es responsable estudioso en lo que va a decir no hay que tener problemas no hay que tener problemas